La solvencia y la fortaleza de nuestro destino no debe hacernos olvidar nuestras debilidades. Y este Gobierno es un Gobierno comprometido en convertir a Andalucía en uno de los principales destinos turísticos del sur de Europa en el año 2020. Y una de nuestras principales debilidades es la estacionalidad turística. Hay que decir que prácticamente el 65% de las pernoctaciones se realizan en el periodo comprendido entre abril y septiembre. Según los datos que tenemos, que hemos realizado como consecuencia de un plan de inspección extraordinaria por parte de los servicios de inspección turística de la Junta, el 1 de marzo, un total de 84.386 plazas hoteleras del litoral estaban cerradas. Esto significa que a 1 de marzo de este año el 54% de las plazas hoteleras del litoral estaban cerradas. Y Andalucía no se puede permitir el que el 54% de su planta hotelera esté cerrada durante aproximadamente cinco meses al año. La planta hotelera siempre del litoral, estamos hablando, la planta hotelera del litoral. Andalucía no se puede permitir esa realidad porque esa realidad tiene tremendas consecuencias negativas. Tiene consecuencias negativas para la propia imagen turística de Andalucía. Tiene consecuencias negativas para la propia rentabilidad del negocio turístico y hotelero. Tiene consecuencias negativas para el empleo. Tiene consecuencias negativas para el comercio, para la restauración. Cuando un hotel cierra, cierra todo el entorno. Ese factor de arrastre que anteriormente lo ponía como ejemplo positivo, también se produce como ejemplo negativo en el caso de que el hotel cierre por temporada. Muchos son los factores que influyen en la estacionalidad. El primero de ellos es que el gran segmento turístico de Andalucía es Sol y Playa. Y Sol y Playa es, por naturaleza, un segmento estacional. Otro elemento importante que influye es que el 55% de nuestros turistas son nacionales. Y España es, dentro del conjunto europeo, el mercado emisor más estacional de todos. Influyen elementos de hábitos, elementos culturales, convenios colectivos, vacaciones escolares. Por lo tanto, somos conscientes que muchos factores influyen en la estacionalidad y que tendremos que convivir con un nivel determinado de estacionalidad. Pero, desde luego, lo que no nos podemos es resignar a que más del 50% de nuestra planta hotelera de litoral esté cerrada cinco meses al año. Porque eso significa desperdiciar gran capacidad de generación de riqueza, de empleo y de mejorar nuestra imagen y nuestra competitividad turística. Nuestro clima, nuestra oferta hotelera, la calidad de nuestra planta hotelera, los diversos segmentos turísticos en los cuales somos competitivos, nos hace ser optimistas a la hora de trabajar en este gran objetivo que supone este pacto, este plan contra la estacionalidad turística, que hoy hemos aprobado en el gobierno.